Pues muy buenas mis suegrinas y estamos en LOO LEAD MAPETEA Bueno, no lo sé, está en inglés, ¿vale? Yo no lo sé Pero este juego me acuerdo que en su momento lo traje Porque me parecía gracioso Y luego tenía otra entonación Ya sabemos, una entonación que es ¡Ey! ¡Ey! ¡Adulta! ¡Ey! ¡Es de sexo! Vale Voy a mirar que yo no tapé, no tampoco ha sido mucho Bueno, somos Una mapache, somos furra, ¿vale? Yo soy furro, ¿vale? Con lo cual me gustan los furris Es una mapache que se ha levantado, se ha acabado de levantar Podemos ver medias peras Al aire, la verdad Y yo estoy tapando lo que va siendo unas hojas Que en su momento, si mal no recuerdo Había que recoger Os estoy dejando Por si queréis leer esto, ¿vale? Nosotros somos ella Mira, es que me hace gracia porque Porque cuando salta despierta No sé Sí Creo que solo podíamos saltar Pues sí, solo podemos saltar La música era buena Detalle, ¿eh? Que ya tiene los cascos puestos Es verdad que podíamos volar Si dábamos dos veces al... Volábamos un poquito Lo planeamos Vale, hemos cogido la primera hoja Que no es hoja, es droga, ¿vale? Queremos hacer un té Así que tenemos que llegar al final con todas las hojas O eran 25 hojas, no me acuerdo Se ve bonito para luego lo que acabaremos viendo Que no lo vais a ver del todo Pero bueno Ah, son un montón de hojitas Los que hemos cojado Puedo morirme, ¿no? Es que también quería comprobarlo Vale, sí Me encanta Me encanta como le botan la telilla A la niña Creo que podemos ir por abajo también, ¿eh? Vamos a ir también por abajo, ¿eh? Si podemos Igual vamos por abajo, ¿eh? Esperad Vale Vale Esperad Esperad, ¿eh? Esperad, esperad, esperad Podemos hacer esto No Hay que hacerlo desde aquí No llega Mi cachis la mar Pues vamos a... Vamos a ir por abajo, por aquí Cha, 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 cheren Vale Vale Solo para una No pasa nada Somos la curra Es que es un mapanse, ¿no? Literalmente creo No puedo ir para abajo Si que eso quiere decir que vamos a tener que dar una vuelta Eh, ahí hay otra No me había dado cuenta Aquí, mira Coño, somos totos Niña, salta un poquito más Perfecto Creo que había que conseguir 30, 25 No me acuerdo No me acuerdo Que cuando Que lo tuve que borrar Por tema de YouTube YouTube cool Este es el El auto guardado Eh, el auto guardado Vale Creo que podía tirarme por aquí, ¿no? ¿Qué creo que podía tirar por aquí? Sí 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 Vale, espera Vamos a coger estas Ya que estamos abajo Vale Vamos a ir para allá Cha, 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 cheren Eh, creo que esta es la demo Creo que una versión de prueba Que ya está hecha Creo No me hagáis caso Pero Somos tontos Ahora es cuando digo Este juego lo ponéis a Yo que sé A A dos euritos ¿No? Imaginaos Este juego a dos euritos ¿Por qué no? ¿No lo compraríais vosotros? No se compran juegos peores Mierda Voy a dejar ese Creo que nos falta coger todos O sea Hay de sobra, creo Si no vuelvo No pasa nada ¿Eh? Y Oye, chaval Le botan también las tetas En la versión pequeñita ¿Eh? Claro No solo en grande Me he caído, ¿no? Espera, abajo hay más cosas Jódese, más cosas Y yo dejándomelas Mira ¿Puedo saltar ahí? No No llego, ¿verdad? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas, niña? ¿Qué te ha dicho que no puedes llegar? ¡No! Ahí sí que tenías que llegar Ahí también llegas Tenemos más hojitas Tenemos 13 hojas Vaya, hombre Ese salto ha sido mío, malo Estamos buscando la droga más fuerte del mundo Porque vamos a flipar Ya lo veréis Vamos a seguir por abajo Vale Eso No me lo vi venir Y ahora de repente ¿No? Me gusta que eso O sea Como tenemos cascos puestos Que la lógica La lógica de los furros ¿No? Se ponen los cascos Donde deberían de tener las orejas los humanos Pero Ellos Los pueden escuchar de lejos Que la lógica también es Que como, bueno Pues Mierda Tienen buen oído, ¿vale? O sea Que me acuerdo Es un momento del meme ¿No? De que Si se ponen los cascos Donde deberían de tener las orejas O sea Donde no deberían de tener las orejas ¿Por qué escuchan la música, no? O sea Yo contesto Los furros Tienen buen oído Vale Vale ¡No! Soy tonto Voy a ir por arriba Por cambiar Hemos ido por abajo un buen rato Ahora vamos por arriba ¿Por qué? Pues porque Me he muerto varias veces Me aburro de morirme Y caerse duele No sé cómo aparece Luego Ahí ya Luego Bueno, eso es buena música Ahora vamos a ir para atrás Que seguramente que haya Hostia, también hace el gesto de volar, ¿eh? Ve, que sabía yo Que también iba a haber hojas Aquí hay una, ¿verdad? No tengo yo Si es que soy un pro de la vida No tengo más de 200 platinos por nada Viciado de mierda Es un viciado de mierda Vale Por ahí hemos venido Por ahí es por donde me dejé caer Me he caído Vale Vale, ya hemos vuelto Hay un punto de control por aquí Punto de control Perfecto Vale Hay uno abajo Uno aquí Puedo cogerlo abajo Tenemos 23 Creo que necesitaba 25 25 25 o 30 No me acuerdo Pues yo sigo cogiendo Mía mía 28 29 30 Y punto de control Venga Ese salto ha sido calculado, ¿eh? Uy, qué susto me pegado Tenemos 32 ¡Oh! La tacita Vale Ya estamos tomando el cafecito Molly está tomando un cafecito bastante bonito Entonces, pues como toma un cafecito bonito Pues le gusta, ¿no? Mira qué bonita es Es, es, es bastante cuca el diseño El diseño tengo que decirlo Me gusta muchísimo, ¿eh? De furry Vale Estamos tomando Yo os digo lo que nos estamos tomando No nos estamos tomando hojas normales Son 32 hojas y no son normales Porque lo que va a pasar no tiene nombre Mira, mira No puede ser que estemos tomando hojas normales No Estamos viendo ya raro Sabemos Sabemos cómo acabar esto, ¿no? A ver Se ve bastante claro, ¿no? Tío El tío El tío Está bastante espalmado Eh, pues sí Ah, ah, yo, ah Eso no tengo que censurarlo Casi no sé A ver Si tienes buen ojo Porque yo lo tengo Pues vale, pero Es el plan ¡Oh, Dios mío! Lo que tiene ahí No es normal Se ha puesto nerviosa Se ha puesto nerviosa Mira, mira qué nerviosa está No se ve nada, ¿eh? Se ve un culo Nada más O sea Se ve nerviosa Me hace gracia ¿Masturbate? Perdón Sí, embarazoso Es embarazoso, sí Es embarazoso Te has masturbado delante de mí Y es embarazoso, sí No voy a traducirlo, ¿eh? Me... Me da pereza traducirlo Lo traducir vosotros si queréis Pero... Me está mirando con... En plan... Estás buena, ¿eh? Mira, no sé tú ¿Pero qué me voy a ir? Porque es como si me estuvieras apuntando Con una pistola No es por nada, ¿vale? Me deja asirme Está hablando más la chica El tío está como... Que sí, venga Que sí Ah, no, no está hablando Este es el narrador, ¿no? Creo que es el narrador ¿Quieres dejar de verle la pichula? O sea, bueno La pichula no La... La seta La... La manguera La anaconda La... No sé El hongo El ser todopoderoso Las joyas reales El leviatán El monstruo lagoneo Ya, Yu, ya Ya, por favor, ya Ya Ya, te has pasado Te has pasado a otros pueblos Diciendo tantas cosas Ya Me voy ¡Ah! Pues eso Ya le ocurre lo que tiene que ocurrir No lo vais a ver Pero... Simplemente, pues Le ha levantado lo que va siendo la camiseta ¿No? La está... La va a hacer cosas La va a hacer cosas O sea, él tiene... Él tiene un cipote bastante grande Le ha metido... Le ha metido... Literalmente le ha metido... El... El monstruo lagoneo Se le ha metido entre los magumbos ¿No? Y... Pues ya sabéis lo que va a pasar ¡Pas! Eh... Ha soltado leche Pero es leche... Es leche para comer O sea, es leche... Leche de vaca, ¿eh? Leche de vaca O sea, literalmente es leche de vaca No es... Si queréis leer, leer, ¿eh? Porque yo creo que lo está... Lo está diciendo claramente Pero no lo vais a ver No voy a dejar Bueno, ahora se le ha puesto en posición Ya sabéis, posición perrito Molly está un poco... Está con cara de... ¡Ehhh! Y... ¡Y Zasca! Y ya está Y Molly estaba... Estaba veando Literalmente estaba... Estaba veando Creo que le ha pegado un azote y todo O sea... La... La... La situación es que creo que le ha pegado un azote No... No voy a mentir Creo que le ha pegado un azote Pero no os lo voy a... No os voy a mentir No... No lo sé No... No sé si va a pasar algo más Pero... Yo creo que las hojas que hemos cogido Literalmente Esa... No sé... No... Gente, no vayáis... No vayáis por el campo cogiendo... Cogiendo hojas, ¿vale? No... No... No es bueno No es sano, ¿vale? No es sano Porque luego te imaginas a un alce Con un cipote más grande que tú Intentas escapar Y... Y el alce Pues lógicamente está totorron Y dice... Joder... Nueva oportunidad más bonita Y... Te preña Vaya, por Dios ¡Ah! I love everything Molly está muy... Está muy bien Está muy bien, sí Bueno, pues... Acabado Acabado Pues ya sabéis Acabado dentro Pues se ha acabado dentro Yo estoy pasando Para ver lo que pasa No me acordaba Que se podía marchar Yo no me marché O sea Si me marcho Me hace eso Si voy donde él Me haría otra cosa Supongo Pero yo no... Vale, y termina el juego Gracias por jugar al juego Oye, pues gracias por... Supongo que gracias Por lo que acabo de ver No lo sé La verdad que me queda Un poco de trauma Es un... Es una furra Es una furra mapache Que su objetivo ha sido Me levanto un día Me pongo los cascos Me los pongo aquí Cuando las orejas las tengo aquí Escucho música Mientras ando Voy cogiendo hojas del bosque Que en ningún momento Voy a pensar Que unas hojas del bosque Para tomar un té Un té No me iba a sentar mal Y... Y de la nada Pues me empiezo Empiezo a ver borroso Y de la nada Pues me llega una especie De alce Con... Con... Ya sabéis Con las hojitas de té Estas que echáis En el agua Que me mira con cara de Igual Y tú en plan Joder, qué tipote Qué cosa más grande Dios, pero... Dios Se ha masturbado O sea... Y el alce así Y tú qué Pero bueno Joder, es que... Y luego claro Te marchas Y pues pasa lo que pasa Eso no lo vais a... Eso no lo vais a ver Porque ya sabéis lo que pasaría Me pasaría lo mismo Y no quiero Pero bueno Quería traerlo porque En su momento me acuerdo que lo jugué En su momento lo jugué Pero lo tuve que borrar Por temas de los strikes Pero quería volver a traerlo Porque en sí La música El diseño del personaje Me gustaba bastante O sea... Si no hubiera acabado Como hubiera acabado Si hubiera acabado de otra manera O sea... Un... Un chiste cómico Si tuviera una versión censurada Que fuese Que termina con un... Con una imagen cómica Pues todavía incluso Todavía incluso sería Todavía más gracioso Pero claro Termina como termina Eso es todo Mis filmes filminas Espero que os hayáis disfrutado Y buscaré el link Para que lo tengáis Abajo aquí en la descripción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!